Amigos con gusto les estoy dando la bienvenida, deseándoles muy buenas tardes y como decimos habitualmente, aunque hoy sin Gerardo, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a retroternos a este fin de semana, vamos a ir al estadio, ¿qué les parece? Vamos a pensar la situación que se generó en la tribuna olímpica y vamos a comenzar haciendo el primer contacto telefónico justamente hablando de este tema. El tema es el siguiente, el domingo durante el partido de fútbol que se jugó en el Estadio Centenario entre Peñarol y Racing hubo varios destrozos, el de la tribuna olímpica por parte de hinchas aurinegros. El director general de la Comisión Administradora del Fiel Oficial de CAFO, Mario Romano, realizó la denuncia ante la seccional novena de la policía diciendo rompieron tres puertas, nos violentaron el comedor de los funcionarios y se llevaron algunos vasos y platos. Asimismo agregó, intentaron forzar dos rejas exteriores y aunque no pudieron romperlas, las dejaron deterioradas. En cuanto a los kioscos ubicados en la tribuna olímpica, vamos a los testimonios de los concesionarios. Dos informaron que no les habían robado absolutamente nada, situación que se generó a nivel de redes en una suerte de aclaración pública. Sin embargo, un tercero informó que habían arrebatado algunas cosas a los vendedores ambulantes, pero no en los puestos fijos. Según informó Subrayado, seguramente ustedes están al tanto de esta información, fueron detenidas nueve personas, entre las que había tres mayores y dos menores por estos incidentes. Pero al no haber una denuncia formal, estas personas fueron liberadas. Ayer, luego de que la CAFO presentara la denuncia, el juez volvió a citar a los tres mayores de edad que están declarando en el día de hoy. Esa es la situación y esa de alguna manera es la plataforma desde la cual podemos empezar a manejar la información. Además, agregar las palabras del señor Ministro del Interior. El Ministro Bonomi declaró que no se había recibido ninguna denuncia sobre los deterioros o los daños generados en los kioscos ubicados en la tribuna olímpica durante este partido, a pesar de la denuncia realizada por el director de la CAFO. Lo que sí confirmó el Ministro del Interior es que hubo otras situaciones de conflicto por las que fueron detenidas algunas personas. Vamos a hacer un contacto con el señor presidente de CAFO, Enrique Valdrich. Hola. Hola. Bueno, entonces vamos a poner esa llamada en espera y vamos a cambiar de tema. Vamos a ir a otro tema que también tenemos en agenda y que también les habíamos anunciado. Y es la situación generada por los trabajadores de los supermercados. Las grandes superficies, ustedes saben, tienen a sus trabajadores reclamándoles por lo menos 20.000 pesos de salario nominal. Una situación que no se ha logrado laudar a nivel de consejos de salario y que ha comenzado a generar movilizaciones. Las mismas, según se nos adelanta, estarían condicionando las posibles compras de Navidad en algunos supermercados. Raúl Ferrando nos recibe, secretario de Derechos Humanos de Fuesis. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, mamá? Bienvenido. ¿Cómo se evalúa la movilización de este fin de semana? Para nosotros fue una muy buena movilización, los famosos trancasos que los compañeros determinan de esa forma, debido al trancaso que hay en la negociación de la mesa de consejos de salarios. Y bueno, para nosotros es una buena evaluación que viene funcionando, que viene teniendo por gran parte de la población un apoyo. Y bueno, estamos viendo que se fije fecha en el Ministerio de Trabajo para ver si se destraba de una vez por todas esta negociación. Usted ha declarado que los bajos salarios también afectan la imagen del país. ¿Esto es en respuesta a qué? No, en respuesta un poco a la prepotencia que algunos compañeros sufrieron en Maldonado por parte de turistas de que se sentían molestos porque estaban los trancasos en los grandes supermercados, en las grandes superficies. Y para nosotros también afecta que un cajero que tiene que atender al público turista esté trabajando en unas condiciones de salario malas, no es bueno. Y algunas contestaciones de, bueno, hubieran estudiado, ¿por qué no te buscas otro trabajo? No es así, digo, cada trabajador tiene sus condiciones y en todo lugar se precisan trabajadores. Pero entendemos que las grandes superficies han tenido un gran crecimiento económico y que tiene que haber un reparto más equitativo de la torta y una inversión más cercana hacia los recursos humanos. Fernando, perdóneme, ¿alguien les dijo por qué no estudiaron? Sí, un turista. Está en el Facebook, está corriendo también ese video. O sea, eso está registrado. Y la mayoría de los compañeros, digo, no será la totalidad, pero tenemos gran cantidad de compañeros que trabajan para solventar sus estudios. No, no, no le responda al turista. No, es bueno. No al lugar. A alguna parte de la población tenemos que responderle. No al lugar, claro. No, no, quiero decir, no le responda a este señor. No vale la pena, ni si es un señor ni si es una señora. Ajá. Ese fue el comentario ante una medida gremial. Antes de una medida. Bien. ¿Usted tiene ese material? Está en el Facebook, sí, de algunos compañeros que estuvieron en la movida de tienda inglesa de Maldonado. Bien. Voy a otro tema y tiene que ver con un hecho muy desgraciado que se sucedió en un depósito de pólvora en las cercanías de Toledo. Ayer hablábamos con el doctor Oscar López Goldaracena. Es una de las personas que está llevando ante la justicia esta situación que se generó. Y en el caso de la última de las víctimas en fallecer, un joven que había sido derivado al Centro Nacional del Quemado, presentó ayer ante la justicia, digo, la posibilidad de que esto sea evaluado como un homicidio culpable. ¿Ustedes están cerca de este caso? Estamos cerca de este caso porque, digo, la... Primero que nada, aclarar que no es un depósito de pólvora, es un depósito de fuegos artificiales. La empresa se dedica a la importación de fuegos artificiales. Bien. Productos de basal. Esa empresa tuvo su organización sindical fuerte a comienzos del 2012 y en el 2013 nosotros logramos con un compañero que ya ahora no está, no revista la línea de poesía, pero que era responsable de salud laboral, de hacer un mapeo de riesgo de la empresa, que fuimos acompañados por la prevención que tenía en ese momento, donde se sacó fotos, todo lo que significa hacer un mapeo de riesgo, y se le entregó un informe a la empresa con muchos errores de los que fueron que le causaron este accidente mortal para los compañeros. Indicábamos que los portones no eran los debidos, que las puertas para salir como seguridad estaban trabadas, que el ordenamiento no era el correcto, que no tenían forma de descargar la electricidad estática de sus cuerpos al entrar en el lugar donde estaban los polvorines, bueno, que faltaban elementos de incendio. Había varias cosas que, bueno, se le entregó el informe y eso también ahora lo recuperamos y se lo entregamos al Ministerio de Trabajo y al doctor Gómez Sena para que se ha sumado a las pruebas. Bien. Desde que se hizo todo un trabajo y que la empresa también estaba informada de que no eran las condiciones correctas de almacenar. Ahora, nos preocupa también cómo bomberos, como servicios de armamento. Sabemos que en algunos casos, como servicios de armamento, controla que sea el alquilaje que es portado y que los reactivos y activos no estén juntos. Pero también la forma de estiva no era la correcta. Hay muchas cosas que a veces sabemos que fallan las inspecciones, pero bueno, la problemática sale cuando hay un accidente de este tipo y esperemos que nunca más pase. Bien. Por lo tanto, ustedes de alguna manera se solidarizan con los familiares de las personas fallecidas y de alguna manera generan un llamado de atención sobre esta situación. Sí, el comunicado trata de adelantar a la postación de que esté enterada. Pero más que nada a los familiares y a los compañeros que sobrevivieron a este accidente, estamos con ellos dando una mano. Estamos con ellos apoyando toda la acción civil, la acción penal que está llevando adelante el doctor Gómez Sena. Y estamos a la espera de que el Ministerio del Trabajo también determine, después de todas las investigaciones, para ver si fuese y no inicia también la acción penal por responsabilidad de la patronal. Por último, ¿la empresa sigue siendo manejada por las mismas personas? Por lo que yo pude hablar con ellos, sí. Eran las mismas personas que en el 2012. Y está clausurada la empresa. En este momento, ayer se está evaluando el enviar a los funcionarios al seguro de paro. Bien. Agradecemos mucho a Raúl Ferrando, Secretario de Derechos Humanos de Fuesis, este contacto con la tarde en casa. A ustedes, como siempre, que pasen bien. Bien. Estaremos atentos a ese cronograma y a la posible realización de nuevos trancasos o en todo caso, a ver cómo manejan la situación en torno al tema supermercados. Vamos ahora sí al tema del que les dábamos a ustedes noticia, que íbamos a tener un contacto directo y que tiene que ver con los destrozos de este fin de semana. Agradecemos la posibilidad de hablar de manera directa con Enrique Baldrige, presidente de CAFO. Buenas tardes, Baldrige. ¿Baldrige? Bueno, hemos tenido un nuevo traspié en este contacto, pero saben cómo es a la tercera. Se dará la vencida. Así que volveremos sobre ese tema en el marco de lo que ha sido el anuncio que les decíamos de contactar con las autoridades de CAFO que en el día de hoy estaban siendo convocadas por la justicia para, bueno, ratificar los dichos en torno a los daños generados en el partido de este fin de semana entre Peñarol y Racing. ¿Qué les parece si, para lograr que todos los duendes nos ayuden, hacemos un alto para escuchar un consejo, en este caso, de Salud y Flora? A la hora de tomar mate, siempre es un buen momento para acompañarlo con Salud y Flora. La compuesta de los uruguayos es Salud y Flora, que también te ofrece otras variedades. Ginkgo biloba, modela mate para cuidar tu figura, yerba extra suave. Elegí la que quieras y disfruta tu mate con la mejor compañía. Salud y Flora, el mate por naturaleza. Finalmente, en otro tópico, una noticia que nos compartían los compañeros de Subrayado hoy a media mañana, tiene que ver con que la empresa chilena que estaba conversando con autoridades de nuestro país y con los responsables de Alas Uruguay, se ha bajado de esta negociación. El Latin American Wins Lab informó al directorio de Alas Uruguay que no comprará la firma. A través de un comunicado firmado por su gerente, Andrés Dulcinelli, la empresa extranjera confirmó que la suscripción del convenio Marco en la compañía deja de ser interesante, desiste de la misma. La decisión expresa no obedece a una pérdida de interés. En la operación analizada en conjunto por ambas empresas las semanas anteriores, sino a la difícil situación de la empresa y a los tiempos apremiantes. Agrega, debido a los tiempos que se manejan dentro de la industria aeronáutica, está en riesgo la vigencia del certificado de operador aéreo, o AC, y los otros permisos que posee Alas Uruguay. La empresa, de cualquier manera, se brinda un tiempo para agradecer a las autoridades uruguayas por el apoyo brindado en las reuniones que se concretaron junto a los directivos y explica que si bien la negociación con Alas Uruguay no rindió los frutos esperados, la compañía continuará elaborando una estrategia para aterrizar y finalmente sí llegar a Uruguay. Vale la pena decir que en las últimas horas, directivos de la aerolínea chilena, habían mantenido reuniones con trabajadores de distintos sectores de Alas Uruguay para avanzar en las negociaciones. A su vez, circula información en la que también los trabajadores de Alas Uruguay, que están llevando adelante la dirección de la empresa, decían que estas conversaciones no parecían llegar a un buen puerto porque no había satisfacción lograda tampoco para los trabajadores de Alas Uruguay. Una mala noticia, un tiempo que urge, ojalá que se encuentre una solución. Ahora, tiempo de tanda. No todas las casas son como las de las revistas de decoración. ¿Acaso son ilegales los pisos floreados? Blen 3 en 1 limpia, da brillo y perfuma a todos los pisos por igual, sin distinciones. A tus pisos, créelos como son. Cuídalos con Blen. El Dios mío Gracias.